En la historia de hoy tenemos los hermanos Paisen, el demonio de Jersey en detalle ¡Adelante! Nuestros héroes golpean a ese fantasma pirata justo en la entrepierna y el stand de guerra hace su escapada con el tesoro No estoy muy seguro que los fantasmas tengan entrepierna Eso es en lo que te convierte el inteligente seis dedos ¡Pais! 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 Amigo, esto sería mucho más divertido en el agua Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, amigo? ¿Buscar ratas muertas debajo del muelle? ¿Robar pasteles de las ventanas? Estaba pensando en cazar algunas de estas leyendas urbanas ¿Sabías que hay más de 300 monstruos solo en este estado de Nueva Jersey? ¡Te quiero seis dedos! ¡Tenemos todo el verano ante nosotros! ¡Nada va a pararnos antes de encontrar esa langosta yeti de tus sueños! ¡Él se refiere a ti! Así que solamente bajé a la casa de empeños para tener un buen día cobrándole de más a los turistas por las monedas de búfalo ¿Y qué es lo que veo? ¿Un arqueopteris? ¡Vómito! ¡Mucho vómito! ¡Encuentro que me falta la cadena de oro más elegante del mercado! ¿Qué, papá? ¿Estás diciendo que fuimos nosotros? ¡No! ¡Estoy diciendo que tú lo hiciste, Stanley! ¡Primero robaste el ojo de cristal de la señora Kapplenberg! ¡Después de esta pelea de cangrejos en medio de la sala! ¡Siempre estás hurtando por ahí o poniéndole brillos a los monos! ¡Esta es la gota que derramó el vaso! ¡Pero, Pepe! ¡Pero yo he estado con Stanford todo el día! ¡Dile seis de dos! ¡Sí, pa! ¡Sé que Stanley ya tiene cierta reputación! ¡Pero de verdad que esta vez no fue él! ¿De verdad quieres arriesgarte por sus tonterías? ¡Bueno, pruébalo, chico listo! ¡Tienes 24 horas para encontrar la cadena! ¡O Stanley será castigado sin salir de su habitación por el resto del verano! ¿Qué? ¡Rayos, papá! ¡Soy inocente! ¡La joyería es para niñas y piratas! ¡Qué clase de bicho raro querría esa cadena de todos modos! ¡Un momento! ¡Bicho raro! ¡El demonio de Jersey! Dice la leyenda que este bicho raro nocturno se esconde bajo el paseo marítimo, robando oro y joyas para agregar a su colección. Muchos cazadores han intentado atraparlo, pero ninguno ha vuelto para contarlo. ¿Me estás diciendo que el duende con cara de burro y caballo se robó la cadena de papá? ¡Si los gritos te quedan! ¡Mira! ¡Huellas! ¡Pelgas calientes! ¡Podrías estar en algo! ¡Encontraremos a ese monstruo! ¡Recuperaremos esa cadena y disfrutaremos el resto del verano! ¡Hola, mami! ¡Stanley y yo vamos a investigar una normalidad científica! ¡Nos iremos a pelear con el diablo en el cerro! ¡Sí, sí! Lleguen a casa para la cena. ¿Esta es tu carta? Sabía que dirías eso. ¡Muy bien! ¡Es momento de obtener suministros y armas para cazar misterios! ¡Ven aquí y saluda a mi nuevo socio! ¡La zarigüeya apuñaladora! Parte mascota, parte asesina, es el arma perfecta. ¡Primitivo, pero efectivo! ¡Ataca, chiquito! ¡Apuñala esos misterios! ¿Qué? ¿Acaso alguien dijo... misterio? ¿Quiénes son ustedes? ¡Llamen al capitán! Pues somos los hermanos Hermandad y nadie hace las travesuras más veloces que con mi hermano Ascot. ¡Apuesta tus mocasines, Dicky! Y yo diría que es un problema de tiempo o llegamos a tiempo al misterio. ¡Sí! ¿Tú siempre hablas así? Probablemente han visto este aviso en el periódico. Estamos aquí para armar el rompecabezas sobre el robo que hubo en la casa de empeños. ¿Qué? ¡Oye, detente! ¡Ese misterio ya es nuestro! ¡Lo vimos primero! ¿Tú? Sin ofender, pero debe ser difícil mantener ocultos esos seis dedos. Y tu hermano tiene una zarigüeya en su pantalón. ¡Pues ese es su hogar y aquí cabe bien! Lo siento amigos, pero deduzco que solo hay espacio en esta ciudad para solo un par de gemelos misterio. ¡Excelente deducción, mi estimado Dicky! ¡Nos vemos en el periódico! ¡Ay, no escuches a esos tontos! ¡Todos están celosos de tu dedo extra! Y yo nunca me disculparé por tener a esta zarigüeya en los pantalones. Solo debemos encontrar a esa bestia antes que ellos. De acuerdo a este libro, las pistas podrían estar en dos lugares. ¿Es aquí? No. ¡Oe! Pasen adelante amigos, vengan y disfruten del increíble hombre cabezón. Y si tienen un centavo más, admiren al hombre pepinillo. También tenemos a Tristón, el payaso que no para de llorar. ¡Todo eso solo aquí! ¡En el lugar más feliz de Nueva Jersey! ¡No se permiten policías! Este... parece ser un buen lugar para los niños. ¡Eh músculos! ¿Ves algún monstruo por aquí? ¡Claro! Cada vez que veo al espejo, ahora paguen para ver a la mujer morsa. ¡O piérdanse! ¡No nos iremos hasta que tengamos información sobre esa cosa! ¿Dónde se esconde? Lo siento chicos, pero no les damos nuestros secretos a los normales. ¡Sí! No tenemos tiempo para lidiar con normales como ustedes en una ciudad extraña. ¿Por qué no solo usan sus piernas comunes y salen de aquí, normalitos? Normales, normales, normales. Me burlo o no, me burlo por no encajar. Me siento tan confundido. ¿A quién llaman normal? Es... uno de nosotros. Muy bien. Confiaremos en un compañero anormal. La leyenda dice que el demonio de Jersey vive cerca de este muelle. Una pista de su guarida me la tatuó un marinero borracho hace muchos años atrás. Pero jamás pude descifrar el enigma. Si usted desea una mejor red, cámbiate a Movistar. No, no. Este hombro lo alquilo para comerciales. Revisa por la espina dorsal. La casa de la luz a las seis en punto. Un camino que está escondido en las rocas, debajo de las escaleras de piedra. Encontrarás a la bestia al acecho allí. Una casa... de luz. No tengo la menor idea. ¡Eso es! ¡El faro! ¡Adiós, niños! ¡Cuídense! Sentimos llamar los normales. ¡Salúdenme al demonio de Jersey! ¡Ja, ja! ¡Me agradan! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Déjame hablar a mí! ¡Óyeme, viejito! ¡Vamos a revolver tu basura! ¡Déjanos entrar o te arrojaremos cangrejos a la cara! ¡Ja! ¿Quiénes se creen ustedes, los hermanos hermandad? ¡No dejo entrar a delincuentes conocidos como tú, Stanley Pines! ¡Ahora vete antes de que llame esos incómodos salvavidas adolescentes! ¡No lo entiendo! ¡Si se lo dije amablemente! ¡Tiene que haber otra forma de que...! ¡Oh! ¡Esto tiene que ser una broma! ¡Bueno, mi estimado! ¡Este caso merece su respectivo descanso! ¡Glamuroso! ¡Esto requiere de nuestras malteadas favoritas! ¡Ah, les importa! ¡Estamos caminando aquí! ¡Bien, bien! ¡Estábamos en camino hacia el puesto de vigilancia de contrabandistas! ¡Muy atentos a esos contrabandistas! ¡Después de ti! ¡No, después 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 de ti! ¡Sólo! ¡Váyanse! ¡Oh, por Dios! ¡Matamos a los hermanos hermandad! ¿Y si tomamos su ropa y nos hacemos pasar por ellos para poder entrar al faro? Sí, sí, eso tiene lógica. ¡Fuera de mi camino, vejete! ¡Por supuesto! Ustedes claramente son los hermanos, hermandad. Uno me llamaría Capitán Hawkins. Sí, sí, nadie nos preguntó la historia de tu vida. ¡Ew! ¡Este suéter me está dando urticaria! Si alguna vez me he visto así a propósito, ponle a lejía a mi Chocomilk. Son las seis en punto, pero no veo cambios. ¡Espera! ¿Y si las seis en punto no es el tiempo, sino un ángulo de 90 grados de rotación? ¡Esta es la mejor cosa que he visto en mi vida! ¡Y eso que una vez vio un pelícano comerse un petardo! ¡A la cueva! ¡Esto es emocionante! ¡Podríamos estar cerca del hallazgo criptozoológico del siglo! ¡Estaremos en los periódicos, Stanley! ¡En los periódicos! ¡Imagina la cara de papá cuando vea nuestros rostros ahí! ¡Imagina la cara de papá! Oye, Ford, ¿por qué crees que papá es tan duro conmigo? ¿De verdad crees que soy un mal niño? ¿Qué? ¡No! ¡Es solo que eres alguien de tomar atajos! Y una que otra vez te metes en problemas, ¿sabes? A veces... Siento que papá me odia... ¡Nuestro viejo tiene un mal genio! ¡No importa lo que la gente diga! ¡Eres un buen chico, Stanley! ¡Hey! ¡Regresa, apuñalador! ¡Se supone que tienes que atrapar a los extraños! ¡Stanley, espera! ¡La luz! Permítenos... ¡Ustedes de nuevo! Tenemos algo que probablemente quieras ver... A menos que sean fotos de ustedes siendo pateados por un caballo, está bien... Mira esto... Mientras ustedes dos jugaban a los disfraces... Nosotros resolvimos el caso... Y no te va a gustar, la verdad... ¿Qué? ¡Stanley! Tenemos fotógrafos por toda la ciudad... ¿Cómo crees que hemos resuelto todos esos misterios? Parece que tu torpe hermano es el ladrón de dedos pegajosos... Pero... No entiendo... ¿Por qué lo haría? ¿Por qué me mentiría así? ¿Y qué hay del demonio de Jersey? ¡No existe ningún demonio de Jersey! ¡Esa solo es una excusa que los marineros se inventaron para explicar por qué se les perdía el ron! Y fue la etapa perfecta de tu hermano... ¡Oh, Stanley! ¡Oye, seis dedos! La buena noticia es que encontré la luz... Pero... También hay malas noticias... Rayos y centellas... ¿Qué es esa cosa? ¡El demonio de Jersey! ¡Es real! ¡Estaría sumamente emocionado si no estuviera tan asustado! ¡Me lleva a la que me trajo! ¡Chama cuscaro de mis... ¡Esocio! ¡Hey, hey! ¡Miren quién aprendió por fin a insultar! ¡Oye! ¡Mira! ¡Entramos ahí! ¡Estaremos a salvo! Creo que lo perdimos... ¡Estoy... ¡Malí! ¡Malí! ¡No te robaste la cadena de papá! ¡Yo confío en ti! ¡Y te defendí! ¡Yo... ¡Yo! ¡No lo robé, ¿ok? ¡Lo... ¡Lo estaba pidiendo prestado! ¡Iba a pulirlo para papá como un regalo del día del padre! ¡Pero accidentalmente rompí el estuche y me asusté y me avergoncé mucho para decirle lo que pasó! ¡No importa lo que haga! ¡No soy un genio como tú! ¡Soy solo un idiota tonto que arruina todo! ¿Sabes lo que es ser el gemelo torpe? Solo deseo que papá me mire en la manera en la que te mira... Como si realmente me quisiera... ¡Stanley! ¡Creo que este es nuestro final! Bueno, bueno... ¿Pero quién tenemos aquí? Parece que debes escoger, Stanford. ¡Siempre has querido atrapar a una bestia paranormal como esta! ¡Y está a la palma de tu mano! ¡Entréganos las fotos que demuestran que tu hermano es culpable del robo! ¡Y te dejamos tener a la bestia! ¡De lo contrario, les echaremos la culpa a ambos! ¡No! ¡Pero... ¡Pero papá! ¡Nunca me lo perdonaría! Mira, Stanford. Tu hermano puede ser culpable, pero tú no lo eres. ¿Por qué deberías ser castigado por estos tontos crímenes? Un día te darás cuenta que eres demasiado bueno para él. ¿Realmente quieres que tu hermano te arrastre por toda tu vida? ¡Únete a nosotros o caen los dos! ¿Ah? Bien. Creo que es importante admitir cuando... ¡Cuando has sido superado! ¡Ve por ellos, apuñalador! ¡Eres un idiota! ¡Ahora nadie sabrá que encontraste a la bestia! ¿Ustedes quiénes se creen que son? ¡Te diré quiénes somos! ¡Somos los gemelos Pines! ¡Reyes de Nueva Jersey! ¡Somos raros! ¡Unos chiflados! ¡Y nos cuidamos el uno al otro! ¡Y también inadaptados como nosotros! ¡Así que... ¡Fuera de nuestro muelle! ¡Solo esperen! ¡Tendremos nuestra venganza! ¡No hay lugar en esta ciudad para raritos como ustedes! ¿Ah, sí? ¿A quiénes llamas, raritos? Y así fue como Stanley y yo nos condenamos a estar encerrados en nuestra habitación por todo el verano. Para ser honesto, ni siquiera nos importó. El confinamiento en solitario no es tan malo con el compañero de prisión perfecto. Papá estaba enojado, pero cuando Stan le confesó todo, creo que una pequeña parte de él apreció esa honestidad. Supongo que nunca lo sabremos. Oye, Seisdedos, ¿crees que realmente tendremos aventuras el resto de nuestras vidas? Solo el tiempo lo dirá. Jajaja ¡Suscríbete al canal!